Y yo creo que la pechamos, la pechamos porque es Boca Y vos sabés como es Boca O sea, es nuestro papá desde siempre y todos saben que no tienen de hijo Y con la camiseta nos ganaron Y no ganaron con la camiseta, se sabía Y nosotros somos ribes, somos gallinas O sea, cagones Y esto hay que aceptarlo como es Y es así O sea, la vez pasada tuvimos el escritorio Y bueno, con el escritorio pudimos ganar la copa En sí no le ganamos a nadie Nos agarró Barcelona y nos rompió la colita Viste, vos viste como es No somos Boca que le ganó al Real Madrid, que le ganó al Mila Nosotros somos un equipo, decimos que somos los más grandes Pero vos sabés como es Somos ribes, o sea, ganamos los de cabotaje nada más Y bueno, y Boca Nos rompió la cola Nos rompió la cola con la camiseta Y bueno, hay que aceptarlo Hay que aceptarlo No, yo a mí me hubiera gustado entrar a lañar a los jugadores A los jugadores de Boca A ver si me echaban o suspendían el partido Algo y no se pudo Ahora nos queda la copa argentina Y nos toca morón que en Nacional B Nosotros en Nacional B tenemos mucha experiencia porque descendimos Vos te acordás que descendimos Descendimos por Puticagones y bueno Y salimos campeones Somos campeones en Nacional B O sea, no es que ascendimos de casualidad Somos campeones en Nacional B ¿Entendés lo que te digo? Y la copa nos quedó grande Boca demostró que es nuestro papá Que no tiene de hijo Y nos culió como siempre